El diseño que he creado evoca la fuerza, la nobleza, la serenalidad y la fuerza. El diseño que he creado evoca la belleza de un animal que solemos identificar en la India, que es el tigre de bella, por cierto, una especie de extinción. La textura de estos tejidos nos transporta a la naturaleza y en troca para la parte más cognitiva del ser humano. Sus tonos cálidos, color de tierra, tornazolado, rojo, naranja, nos evocan una puesta de sol en Radjir o la serenidad del santuario de Santi Estupa. Además, también nos transportan a los exóticos parajes que fue el febrero del interior británico. Son tejidos donde lo exótico y lo transgresor tienen un innegable rotativo dragonismo en una época que rehuye el uso de pieles naturales. Mi diseño trae lo más bello de la naturaleza sin destruirlo a un entorno urbano. La piel del tigre le ha servido de inspiración a los fondos, pero sin haber caído en la trampa de copiar la realidad, dejando espacio a la fantasía y a la imaginación. Aquí, el tigre es un pretexto para crear belleza a través de un símbolo de fuerza, de elegancia, a través de sus sinuosos movimientos felinos y nos trae, con su validez provocadora, paisaje lejano. El tejido se ha realizado pensando en los compradores más jóvenes, con deseo de aventuras que les permitan escapar de la rutina cotidiana, pero sin descartar por ello a las personas más veteranas que pueden encontrar en sus estampas recuerdos de sueños y experiencias del pasado. Para poder conseguir estos efectos, se ha utilizado en el telar de Arcar del Terz, tres unives y dos artes y dos gramos, perdón, consiguiendo la estructura del tejido como un tejido de rojo de lado. Aunque estos tejidos están pensados para utilizarlos en textil hogar, es decir, ramicerías, corbinajes, cerredones, cultas nórdicas, ropines, ropa de cama, etc., tiene la posibilidad de aplicarse en otros líneos como complementos o ropa de mujer. Por último, quiero decirles que aunque la tendencia esté basada en matices psicotropical para el próximo verano de 2018, se trata de un diseño temporal y por sus colores cálidos y acogedores, tiene perfecta aplicación en otras estaciones. Su principal valor es la libertad y el espíritu que he querido transmitir con este proyecto es la serenidad. Muchísimas gracias.